muy bien chicos vamos a vamos a escuchar una canción buenos días mía isabella ya te puedo ver vamos a escuchar una canción para empezar esta semana vamos a empezar contentos buenos días buenos días buenos días qué gusto me da poder saludar y celebrar el día de hoy hoy es especial porque tú estás es especial porque yo estoy buenos días 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 ahora vamos a ver cuántas niñas y cuántos niños han venido el día de hoy creo que los niños han quedado dormidos a ver vamos a sacar nuestra asistencia y vamos a escribir a ver empezamos con los niños qué niños qué niños llegaron hoy a ver llegó misael 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 y llegó misael misael y llegó cinco y tres y puede ser carita perfecto 1 ¿Me muestras tu hojita? Muy bien, Mía Jimena. Excelente. Muy bien, Flavio. A ver, Diana, tu asistencia. Yo no la tengo. Uy, ok. Para el miércoles la preparamos. ¿Ya, Diana? Mira, Isabel, ¿a tu asistencia la tienes, mami? Misael. ¿No me escucha? No lo escucho yo. ¿No me escucha? Hola. ¿Me escucha? Yo sí te escucho, Mía. ¿Me escuchas? Uy. A ver. Sí. A ver, a ver. Bien. Nosotros tenemos. Enséñale. Muy bien. Ne borramos, nosotros no tenemos que borrar. ¿Qué pasa si? A ver, Flavio. Y no. ¿No? A ver, Flavio. Muy bien, Flavio, excelente. Muy bien, good job. Ok, Mía, Isabela, ¿me escuchas? ¿Me escucha Mía? ¿Sí? ¿No me escucha Mía todavía? ¿No? Ok, a ver chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a observar unas figuras, unos conjuntos. Diana, ¿me escuchas? Ajá. ¿Me escuchas? Ok, vamos a ver unos conjuntos y tú me vas a decir de qué es el conjunto, pero hay algo que está ahí metidito, escondido, que no debería de estar ahí. Entonces tú me lo vas a mencionar. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, yo te voy a ayudar con el primero. Vamos a mirar. Por ejemplo, mira. Este es un conjunto de frutas, porque está la pera, la manzana, el plátano, la uva, naranja, fresa, sandía. Ah, pero mira, aquí, ¿quién se escondió por aquí? La carne. La carne no debería de estar aquí, no pertenece a este grupo. La mía rosa no. ¿Está bien? ¿Me podrás ayudar con eso? Sí. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a ver ahora. A ver, Mía y Isabela. Mía Jimena, que diga, Mía Jimena. Mía Jimena, ¿este conjunto de qué será? De aves. De aves. ¿Y cuál es el animalito que no debería de estar aquí? Ay, mucho más. El perrito. Fíjate bien. El perrito, muy bien. El perrito no pertenece a este grupo de aves. Muy bien, Mía, excelente. Ya está. A ver. Vamos a ver el siguiente. Diana. Diana. A ver. Diana. Ok. Estoy acá. Estás aquí, no te había visto. Ok, Diana. Vamos a ver de qué será este conjunto y cuál no debería de estar acá. A ver, cuéntame, Diana. A ver, vamos a mirar. Ya. No, Carlos, por favor. A ver este conjunto. A ver, Diana, vamos a pensar. La bicicleta. Ya, muy bien. Es un conjunto donde está la bicicleta. ¿Qué más? No, 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 no. A ver. A ver, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, Diana. Estos vehículos, estos medios de transporte, ¿por dónde van? Por dónde va la bicicleta, por dónde va el auto, por dónde va el bus, la moto, el tren. ¿Por dónde van? ¿Por el agua? No. ¿Por dónde van? La moto va... La moto va a... Ay, malas. A ver. Ya. ¿Por dónde va? El avión va el cielo. Claro, muy bien. El avión va el por el cielo. Excelente. ¿Y por dónde va la bicicleta, el auto, el bus, la moto, el tren? ¿Por dónde van? ¿Por el cielo también? ¿Por el carro? ¿Por dónde? El carro. El carro, ¿verdad? El carro va por la pista, el bus también, la bicicleta también, la moto también, el tren va por los rieles. ¿Pero todos van por la pista o cuál no va por la pista? El avión. Muy bien. El avión no pertenece a este grupo. Porque fíjate, todos van por... Son medios de transporte terrestre. Que van por la tierra, por la pista. Pero el avión va por el cielo. Muy bien, Diana. Excelente. A ver. Ahora, continúa. Mía Isabela, ¿me escuchas? ¿No me escuchas? Oh, my God. A ver. Misael, ¿me escuchas? Misael, ¿me escuchas? Tampoco me escucha Misael. No me escuchas. Flavio, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Flavio? ¿Sí? Ok. Vamos a trabajar con Flavio. A ver, Flavio, tú me ayudas acá. Flavio, vamos a observar aquí este conjunto. Este conjunto, ¿qué cosa veo en este conjunto, Flavio? Litros. Litros. Pues vemos. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vemos en este conjunto, Flavio? Colores. Colores. Muy bien, colores. ¿Qué más? Mira. Hay el libro también. Hay el libro también. Muy bien. ¿Qué más hay, Flavio? No, no. No, no. No, no. La tijera. La tijera. Muy bien. ¿Y tú sabes qué es esto de acá, que es azul con rojo? Un lector. Vamos a volar. Ajá, es un volador. ¿Qué más vemos aquí en este conjunto, Flavio? No le escuchamos nada a mí. ¿No me escuchan? A ver, Flavio, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas, Flavio? Sí, aquí. Sí me escucha. Mía Oliva, ¿me escuchas? Entonces, ¿cómo se va a responder quién me escucha? Sí. Sí me escuchas. Ok. Diana, ¿tú me escuchas? Sí, mía. Oye, responde. Sí me escuchas, ¿no? Ok. Misael, no me escucha. Ok. Vamos a... Esperen un ratito, chicos. Perdónenme, por favor. Voy a avisarle al papá que... A ver. Que salga y que vuelva a ingresar. Sí, sí, sí. Eso le voy a decir. Sí. 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 Ya le dije. Perdón, Flavio. A ver. A ver, Flavio, perdóname. Ok. Seguimos aquí, Flavio. Ya me habías dicho que hay colores, que hay un cuaderno, que hay un borrador, que hay una tijera. ¿Qué más vemos en ese conjunto, Flavio? Ya, Flavio, observa. A ver, ¿qué cosa más vemos, Flavio? Ya me dijiste colores, cuaderno, tijera, borrador. ¿Qué más vemos? Champú. Champú. Cuéntame, Flavio. Acá vemos colores, borrador, tijera, cuaderno. Bueno, estos útiles, tú los llevas a la escuela. ¿Qué cosa de aquí no llevas a la escuela? Cuando vas a tu escuela, ¿qué cosa no llevas? Este. ¿Cómo se llama? Champú. Muy bien, Flavio. Entonces, el champú no pertenece a este grupo, porque nosotros no llevamos champú en la mochila. Excelente, Flavio. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si puede. Uy, se fue. Mía tampoco está. Muy bien, vamos a ver uno más. Vamos a ver uno más. Vamos a ver el de Misaera. Vamos a ayudarle nosotros a Misaera. A ver, Mía Oliva. Mía Oliva. Mía Oliva, ¿qué cosa vemos en este conjunto? Instrumentos musicales. Instrumentos musicales. Mía, quiero que me digas cuál no pertenece a este grupo de instrumentos musicales. A ver, mira bien, Mía. El juguete. Muy bien, porque el juguete no es un instrumento musical. Excelente, Mía. Ese no pertenece a este grupo. Muy bien. A ver, Diana. Diana, uno más. A ver, Diana. Diana. Diana, ¿estás ahí, Diana? Estoy acá. Sí, Diana. A ver, a ver, a ver qué pasó. Ok. Diana, vamos a ver acá este... Diana, ¿qué cosa vemos en este conjunto? ¿Conjunto de qué será? Olla, sartén. Muy bien. Etera. Tetera. Mira, vemos una olla. Otra olla por aquí. Sartén y tetera. Taza. Y una taza. Muy bien. ¿Cuál no va en este grupo? ¿Cuál no pertenece a este grupo, Diana? Taza. Muy bien, Diana. La taza, porque los demás nos sirven para cocinar, ¿verdad? La taza no nos sirve para cocinar. Muy bien, Diana. Good job. A ver, y por último, Flavio. Ay, no, ya se acabó. Flavio, ahora tú me vas a ayudar. ¿Está bien? A ver, chicos. Tenemos esta hoja de aquí. ¿Tenemos esta hoja de aquí? ¿Sí? A ver, me van a ayudar ustedes. Tienen esta hoja de aquí. Es esta hoja de aquí. A ver. Se llama. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos a observar que en este conjunto es de zapatos. Pero vemos dos tipos de zapatos. A ver, ¿qué tipo de zapatos vemos? Los míos de enveria. Los tacones. Los tacones. Muy bien. ¿Y qué más? Los zapatos de zapatos. ¿Cuáles son iguales? ¿Y cuál te tienes? Muy bien, zapatillas. Excelente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a marcar. ¿Cuál no va en este grupo? ¿Todos serán zapatillas? ¿Todos serán tacones? ¡Tacones! ¡Tacones! Muy bien. Excelente. Entonces, voy a agarrar mi plumón y con mi plumón voy a marcar el que no pertenece. Entonces, marco los tacones. Los tacones no pertenecen al grupo de las zapatillas. Muy bien. Excelente. Ya. ¿Lo terminaste? Fácil, ¿verdad? Muy bien. Yo ya terminé. Excelente. A ver. Vamos a. Vamos a. Vamos a ver. Muy bien, Mía. Muy bien, Flavio. Excelente. Vamos a ver la siguiente hoja. A ver. Sí. ¿Tendrás esta hoja de aquí? Sí. Mira, ¿qué está? A ver. Excelente. Ah, muy bien. Diana, muy bien, Diana. Excelente. Hola. Muy bien. Jajoleta. Muy bien. Good job. A ver. Mi discurso. Ay, qué bueno. Papito, ¿me escucha ahora sí o yo todavía no? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, Miss, ahora sí. Ok. Genial. Sí, ahora sí. Ya. A ver. Misael. Chicos, espérenme un ratito. Vamos a trabajar un ratito con Misael para que él pueda trabajar también su hoja, ¿ya? Gracias. Misael, miren lo que estamos haciendo. Vamos a ver en estos conjuntos algún objeto que no pertenece a este grupo. ¿Está bien? Por ejemplo, en este conjunto de acá vemos ollas, pero todas no son ollas. Por ejemplo, en este conjunto hay una taza. Entonces, la taza no pertenece a este grupo. La marcamos. ¿Está bien, Misael? Vamos a observar cuál no pertenece al grupo. ¿Sí? Y en nuestra hoja de trabajo, en esta de aquí, Misael, mira, aquí tenemos un grupo de zapatos, un conjunto de zapatos. Pero, mira, tenemos zapatillas, otras zapatillas, zapatillas y tacones. ¿Cuándo pertenece a este grupo, Misael? Los tacones. Muy bien, los tacones, excelente. Entonces, marcamos con una X los tacones. Una X. Ya. Ahora sí, chicos, muchas gracias. Ahora sí, continuamos. Gracias, Misael. Ok. Chicos, miren, vamos a ver esta hoja de aquí. La tenías, ¿verdad? Ya me habías enseñado. A ver, Misael, tú también. Este conjunto que vemos aquí, a ver, me va a responder Flavio. Flavio, ese conjunto que vemos en esa hoja, ¿de qué será? Fíjate, Flavio. ¿Qué son estos? Flavio, ven. Acá, acá, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves tú ahí? ¿Conjunto de qué vemos aquí? ¿Qué más? Conjunto de... Frutas y verduras. De alimentos, muy bien. De frutas y verduras. ¿Todos en ese grupo serán frutas y verduras? Sí, yo diría. A ver, ¿todos serán frutas y verduras? A ver, fíjate bien, Flavio. ¿Todos serán alimentos nutritivos en ese conjunto? No, caramelo. No, muy bien. El caramelo no, muy bien. Mía, Isabela, ¿ya me escuchas? Sí. ¡Ay, qué bueno! Muy bien, el caramelo ya no. Qué bueno que ya me escuchas, Mía. Entonces, chicos, escuchen. Con su plumón van a delinear el que no pertenece. Por ejemplo, no pertenece el caramelo. Muy bien. No es alimento nutritivo. Vamos a delinearlo y lo vamos a dibujar aquí. Mira. ¡Ay! ¡Uy! Me salió medio chueco. Vamos a dibujar aquí nuestro chupetín. A ver. Ese es del libro Desarrollo del Pensamiento. Vamos a dibujar aquí nuestro chupetín. ¿Por qué no lees? ¿Está bien? Vamos a dibujar nuestro chupetín como el trazo que hicimos la anterior vez. ¿Está bien? Oye, ¿qué estás haciendo? Ya basta. A ver. Hazlo a los palitos. Muy bien, va, perfecto. Este está en el libro Desarrollo del Pensamiento, en el azul. La página 71 y 73. Vamos a trabajar. ¿Dónde vas a poner palitos? ¿Dónde está el palito? Vamos a las siete. A ver. A ver. Muéstrame. Muy bien, Mía. Excelente. A ver, Diana. Muy bien. Diana, tu chupetín. Uy. El palito está muy chiquitito, pero está muy lindo tu chupetín, Diana. Excelente. Muy bien, Flavio. Qué lindo te salió este chupetín. A ver, Misael. Mía Isabela. La paleta, ¿no? La paleta, claro, porque el caramelo no es el alimento nutritivo. Muy bien, chicos. Excelente. A ver. Vamos a ver. ¿Tendrás esta hoja de aquí? Sí. Donde tenemos una pelota, un tren, un robot, una patineta. ¡Mía, sí, la tengo! Muy bien. ¡Mía, sí, la tengo! Excelente. A ver. Vamos a ver qué encontramos en esta hoja. Muy bien, Mía Isabela. Muy bien. Mira. Mira, en esta hoja vamos a encontrar lo siguiente. Encontramos una pelota, un tren, un robotito, una tijera y una patineta. ¿Para quién serán todos estos objetos? ¿Para qué los uso yo, los objetos? Muy bien, para jugar. ¿Todos serán para jugar? No. No, ¿verdad? No. A ver, Mía Isabela, ¿cuál no es para jugar? La tijera, no. Muy bien. Mía Isabela, la tijera. Entonces, como la tijera no pertenece a nuestro grupo de juguetes, la vamos a colorear. ¿Está bien? Vamos a colorear la tijera porque la tijera no pertenece a nuestro grupo de juguetes. ¿Sólo acá? La coloreamos. Y esto tiene un color. Todos los demás sí podemos utilizarlos para jugar, pero la tijera no podemos utilizarla para jugar porque nos podemos llamar. Naranja, negro, es la tijera, pero... Mira, 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 es negro. Muy bien. Ya está. ¿Sólo acá? Nada. No. Ay, es que es negro nomás. Bien, con lo que tienes, Asu, ¿ya? Es color marrón, ¿ves? Que me está... Ay, negro. También puede ser con marrón, Flavio. Muy bien, Isael. La tijera no pertenece a nuestro grupo de juguetes. Ya. ¿Ya está? Muy bien, mía Isabela. Muy bien, Flavio. Muy bien, Isael. ¿Nombre? ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Ay! ¡Nombre! ¡Nombre! Ahí está el marrón. Ahí está el marrón. Ahí está el marrón. Ahí está el marrón. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vean? Yo también, ahí. Juntito, juntito, más cerca, ahí. ¿Más chiquito? Ya está. Muy bien, Diana. Excelente. Vamos a escribir nuestros nombres, chicos, en nuestra hoja. Muy bien, Isael. Good job. Muy bien, mía Isabela. Flavia se escribió su nombre. Muy bien, Flavia. Muy bien, chicos. No. Ya, rápido, me lo puedo hacer. Ahora sí. Vamos a ver la pantalla. A ver, vamos a esperar que termine Flavio y Mía. Vamos a ver la pantalla y vamos a recordarnos algunos números que ya hemos trabajado. ¿Está bien? Muy bien, Mía y Jimena. Excelente. A ver, vamos a recordar. Muy bien. Nos recordamos del número uno. Uno. Acuérdate que el número uno lo escribimos. Primero, el palito corto y luego el palito más largo. ¿Cuántos ositos hay acá? Un osito. Un osito. Muy bien. Excelente. A ver, ¿qué sigue después del uno? El número dos. Muy bien. ¿Cuántos pajaritos vemos acá? Dos pajaritos, excelente. Muy bien. Acuérdate que el número dos, hacemos primero su cabecita, su cuerpito, sus piernitas. ¿Está bien? ¿Qué sigue del dos? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos cerditos habrán aquí? Tres. Tres. Tres, excelente. Tres. Acuérdate que el número tres tiene una pancita arriba y otra pancita abajo. Muy bien. El número tres. Del tres, ¿qué sigue? A ver, vamos a ver. Cuatro. Cuatro. Sí, es verdad. El número cuatro. ¿Cuántos pingüinos habrán aquí? Cuatro. Cuatro pingüinos. ¿Te recuerdas cómo hacíamos el número cuatro? Sí. Empezamos de aquí. Bajo y volteo, sin levantar mi lápiz. Cuando llego acá, levanto mi lápiz y empiezo de arriba hacia abajo. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Y después del cuatro, ¿qué sigue? Cinco. Sí, muy bien. Mira, acá hay cinco monitos. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo hacemos el número cinco? Ah, tu pancita, tu pancita, tu pancita, tu pancita, y al final se pone tu pancita. Muy bien, chicos. Excelente. Ya, ahora sí. Ahora sí podemos trabajar nuestra hoja. Pero mira, hay cinco monitos y también hay cinco niños. Está Diana, Mía Isabela, Mía Jimena, Flavio y Misael. También son cinco. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar en nuestra hoja. ¿Entrás esta hoja de aquí? Esa hoja. Esa. ¿Mi cera página qué es? ¿Qué página? ¿Mi cera página es? ¿Cinco es? Sí. ¿Qué página es? La página 95, me parece. ¿De qué libro es? Ay, del Celeste. Del libro de habilidades matemáticas. ¿Qué página es? ¿El Celeste? Déjame chequear. Déjame chequear. ¿Qué página es? ¿No les puse? A ver. Es del libro Celeste. ¿Cuál libro es? Esa. Esa. Esa es Diana. A ver. ¿Qué es la página? Está. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Está. Por atrás, por atrás, por atrás. Es la página. Es la página. 133. 133. Ah, 133. Ahí está ¿Se encontraron? Sí, ahí está A ver, está muy bien Excelente, muy bien Ahí está, muy bien Diana Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer en esta página? Mira, vamos a contar ¿Cuántas velas rojas hay? A ver, va a contar las velas rojas Flavio Flavio, ¿cuántas velas rojas? Solo Flavio ¿Cuántas velas rojas? ¿Cuántas velas rojas hay? ¡Felio, Flavio! ¡Una! Excelente, entonces, con tu lápiz No ¿Cuántas velas rojas hay, Flavio? ¿Cuántas velas rojas hay? ¡Uno! Una vela roja, muy bien Entonces, con tu lápiz Vas a escribir Al costado de la vela roja Uno Porque solamente hemos encontrado Una vela roja Donde veas que está rojo Ahí pones el uno Muy bien A ver Mía Jimena Otra línea Mía Jimena ¿Cuántas velas Mía Jimena? Mía Jimena ¿Cuántas velas lilas hay? A ver ¿Cuántas velas lilas hay? Cuenta A ver, cuenta Mía Quiero escucharte contar ¡Cinco mil! Muy bien, Mía Hay cinco Entonces Al costadito de la vela lila Vamos a escribir El número cinco ¿Está bien? Muy bien Ahora me va a responder Mía Isabela A ver Mía Isabela ¿Cuántas velas azules hay? ¿Qué contamos? Cuatro Muy bien, Mía Isabela Hay cuatro Entonces Al costado de la vela azul Escribimos el número cuatro Bajo Volteo Suelto mi lápiz Y de arriba Abajo Muy bien A ver Diana Diana ¿Cuántas velas amarillas hay? Uno, dos, tres ¡Tres! Muy bien, Diana Excelente Tres velas amarillas Entonces Ya puse tres ¿Ya pusiste tres? Excelente Acaba el número tres Puse uno ¡Misael! ¿Misael? Misael se fue A ver Flavio Flavio ¿Cuántas velas verdes hay? Flavio ¿Cuántas velas verdes hay? Flavio 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 Muy bien, Flavio Dos Aquí escribimos el número dos Sí, lo puedo poner más Ya, ya, un ratito Muy bien Excelente Libertad de las velas Ya están mis ¿Ya están las velas? Ajá, ya puse mi nombre Excelente Muy bien A ver A ver Mía Isabela ¿Terminaste? A ver Flavio ¿Terminaste? ¡Terminaste! ¡Terminaste! Bien, chicos Ahora A ver Para terminar Vamos a ver A ver ¿Tienes tu hoja del cuaderno? A ver Vamos a ver Mi hoja del cuaderno Esta de aquí Ahora Ahora te muestro Esta de aquí Muy bien, chicos ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos conjuntos ¿Sí? Tenemos dos conjuntos En un conjunto Escúchame bien El que tú quieras Vas a hacer Un conjunto ¿Qué página es? Un conjunto De frutas No En el otro conjunto Vas a hacer ¡Mí, qué página es! Esa 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 Muy bien Entonces En este conjunto Vas a hacer Un conjunto Con frutas Y otro Conjuntos Con verduras Está bien El conjunto De frutas Va a tener Cuatro elementos Y el conjunto De verduras Va a tener Cinco elementos A ver Chicos Vamos a trabajar Las frutas Tienen que ser Cuatro Y las verduras Cinco Muy bien Misael Qué bueno que regresaste Misael ¿Qué? Ya está Muy bien Flavio Tienen que ser Tienen que ser Tienen que ser y escribe el 4 muy bien en el cartelito de cada conjunto vamos a escribir el número de elementos que tiene el número de frutas o el número de verduras que hemos hecho y de ahí trazas muy bien muy bien flamio ahora vamos a hacer el conjunto de verduras ahí está la universidad sí o sí está el 4 y acá a ver diana cómo va tu trabajo ya muy bien muy bien misael mí sí 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 Gracias. 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 Muy bien, Flavio. Muy bien, cuéntame, ¿qué verduras has dibujado, Mía? Verduras. Ya, ¿cuáles has dibujado? Glócolis, zanahoria, tomate, choco, cebolla. Excelente, Mía, muy bien. Buen trabajo, Mía, hemos terminado contigo, podemos descansar hasta las once. Ok, mami, nos vemos a las once. A ver, Diana, ¿terminaste? Chao, Mía, nos vemos. Papá, mami, papá me enseñó mal. ¿Por qué? Acá cuatro, acá cinco. Ya, está bien. ¿Cuántas frutas has dibujado, Diana? Yo creo que cuatro. A ver, ¿qué frutas has dibujado? Vamos a contarlas, a ver. Se está preguntando cómo se llama. ¿Qué frutas has dibujado, Diana? Zanahoria, tomate. Frutas, frutas, esas son verduras, frutas. A ver, ¿qué frutas dibujaste? Sí, 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 frutas, frutas. ¿Dice verduras? No, frutas. ¿Has dibujado frutas? Se están preguntando frutas. Ah, ya dibujé pero no más. ¿Pero no más? ¿Uno no más? No. Pero eran cuatro frutas. A ver, intenta, intenta, tú puedes, Diana. Vamos, tú puedes. Entonces vamos a hacerlo más chiquito ya, Diana. Misael, ¿terminaste? Uy, Misael, ¿qué frutas has dibujado? ¿Qué frutas has dibujado, Misael? No, muy bien. ¿Qué más? Pera. Pera, ya. No. No, frutas, frutas. Solo las frutas. Pera, ya. Pera, ya. Y también... Solo las frutas, Misael. Solo las frutas, Misael. Pera, ya. Muy bien. Pera, manzana. ¿Solo tres, Misael? Pera, plátano, manzana. Cuatro mil, lo que se entrecorta. Es plátano, naranja, pera y manzana. Muy bien, Misael. Excelente. Buen trabajo, Misael. Nos encontramos a las once. Gracias, hasta las once. Nos vemos a las once. Mía, Isabela. Cuéntame. A ver, cuán... ¡Ay, qué lindas! Qué lindas tus frutas y tus verduras. A ver, Mía, quiero escucharte, Mía, Isabela. Cuéntame. ¿Cuántas verduras has dibujado? A ver, cuéntalas. zapallo, lechuga, apio, papa. Muy bien. ¿Cuántas hay ahí, Mía? A ver, cuéntalas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Buen trabajo, Mía. Nos vemos a las once. A descansar un ratito. Chao. Chao, Mía. Chao, chao, chao. Chao, chao. Diana. 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 Alan.